Estamos en Mongolia, de los mejores mapas para los sacros. Nos enfrentamos a abasidas. Sí que hay que tener cuidado en un detalle. Primero vamos vamos a por las ovejas, vamos a por las ovejas. Ya sabéis que aquí aparecen en el lado de un río, etcétera. Nos vamos primero a las ovejas y hay que tener un detalle. ¿Cómo nos enfrentamos a abasidas? Los abasí pueden estar muy tentados, cuando digo muy, es muy tentados a hacer el pesca. Entonces tenemos que vigilar eso. Tenemos que vigilar el tema de la pesca. Venga, vamos a pillar. Venga, por favor. Oye, pues qué rollo, ¿no? Qué rollo que aquí apenas había. Mejor un poco, porque lógicamente si el pesca y nosotros no, pues vamos a estar en inferioridad. ¿Cómo es la base? Aquí podemos meter la capilla de pesca y digamos oro. Oro, madera potenciada. No estaría de todo mal. Vamos a seguir buscando. Quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra, señores. Si no buscas, no vas a encontrar nada. Yo tengo mi casa. Tengo perdida, tío. Bueno, unos, los típicos auriculares inalámbricos. Pues, un segundo. Mañana. Mañana no juego. Juego el viernes. Qué día es hoy? Juego el viernes, no me asustéis. Sí, hoy es miércoles, como muy tarde. Bueno, y lo que iba comentando, ya se me olvidó. Bueno, que... Ah, sí, que tengo unos auriculares inalámbricos. No me costaron muchos. Cinco o seis euros en oferta, pero son buenos. O sea, a mí me sirven. Y tengo... Hoy no puede ser jueves ya. ¿Hoy es jueves ya? ¿Hoy es jueves? Ostras, tío. Se me va la... Se me va la pinza. Bueno, pues entonces... Ostras, y mañana juego contra cero... No me he preparado nada. No me he preparado nada. No me he preparado... Pues, ya veis lo que me he preparado contra cero-estratos. Es que si tuviera... A ver... Bueno, que tengo una funda perdida de unos auriculares y que... A ver si lo encuentro. De que trabajaba. Ya lo conté muchas veces de que trabajaba. Llevo tres meses full-train con esto. A ver si... A ver si le damos caña. Entonces... Por eso, por eso guiarnos. Pues tío, estoy en la parra. Estoy en la parra. Sé que tuve... Hablé claro. Pues mañana nos dan los detalles del torneo, los de la Liga de Canarias. Seguramente la semana que viene haya torneo con la Liga de Canarias. Esto es un poquito de spoiler. Así que... No... 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 Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Explorar si estaba haciendo pesca o no. Venga, vamos a explorarlo ahora. Sí, pues hay una... Venga. Ojalá, ojalá mueras, tío. Se lo digo a ti, se lo digo al que está cargado de... Me han robado todas las ovejas. Doble scout... No tiene pinta de que este tío vaya... No tiene pinta de que este tío vaya a... Se ha ido doble scout. Uh... Alguna oveja tenemos. No tiene pinta de que haya ido... ¿Cómo decirlo? A por pesca. Voy a tener fe. Voy a creer que no he ido a por pesca. Y voy a terminar de scout... Voy a empezar a scoutear su base. Si va... No, yo no estoy trolleando nada. No estoy trolleando nada. Venga. La pregunta del millón. ¿Cómo que tengo dos ovejas? ¿Y esto qué es? Cuatro ovejas más las caen muertas. Vamos a ver, la cuestión es... Es que tengo dudas sobre cuál va a ser su estrategia. Vamos a acercarnos. ¿Sí? ¿Fue? Y Tengo dudas sobre con qué subir, tío. ¿Con qué subimos? Subimos con Burgrif Subimos y le sorprendemos ¡Que está en primera edad! Habrá que subir con Burgrif de cabeza, solo tiene un centro urbano Solo tiene un centro urbano Solo tiene un centro urbano Vamos a subir con Burgrif, ¿no? Vamos a subir con Burgrif No sé Sí, huele a muelles, pero los muelles... No, religión no Si ya tiene muelles, ya tiene ventaja económica sobre nosotros Tenemos que jugárnosla a la sorpresa ¿Por qué crees que el enemigo usa Map Hub? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Le damos...? ¿Qué le damos, tío? A lo de la comida... O a esto... La carretilla... Venga... ¡Danme comida! ¡Danme comida! Me faltan dos de comida... ¡Vale! Vale... Vale... Ya está haciendo el doble de C... Ese es el doble... Ese es el primer objetivo al que vamos a ir... De todas formas... Vamos a hacer una iglesia también... Y vamos a pillar un par de reliquias... ¿Vale? Esta reliquia la vamos a pillar... Y esta reliquia la vamos a pillar... No sé, tío, por qué ha subido tan tarde... No lo sé... Me da miedo preguntarlo... No me persigas, bro... Acosador... Tenemos mucha comida... Eso es bueno... Tenemos poco oro... Eso es malo... Venga... 5... 4... Vamos... ¡Vamos! 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 Muy buenas, Alberto... ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidísimo! 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 ¡Vamos! ¡También! ¡Bienvenidísimo! ¡Bienvenidísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidísimo! ¡Bienvenidísimo! ¡No! venga depende del mapa hay que emulallarse o no a una cosa que depende del mapa más que nada porque tengo tan poca comida no podemos tirar un poco raro este rival no me cago en la leche que paría poniente necesitamos madera necesitamos madera no no a ver si voy a tercera de ahora pues si puede hacer algo con y 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 Ahora me voy a empezar a sacar ballesteros, por lo que debería hacer. Qué mal estoy jugando tío. Vamos a intentar hacer la vida imposible. Ya vienen con los ballesteros, levantos un poco, vamos a ver si podemos con ellos. Ah, qué pesadilla. Parece que para el rival también está siendo una pesadilla, así que me he caído la boca. Qué mal estoy jugando, qué mal estoy jugando y qué buenos resultados me está dando. Un poco paradójico, pero bueno. El rival era... Qué mal lo he jugado tío. Yo no entiendo tío, de repente nos empareja con gente hiper buena. A ver, la idea habría sido buena si la ejecución habría sido mejor. Al final me he mediado un montón. Me he quedado housing, me he quedado sin madera. La idea era buena. El rival no sé qué leñice ha hecho, que ha tardado un millón de años en pasar. No ha recogido agua. No ha recogido... Sí, no ha recogido... No ha sacado barcos. Dice, no puedo hacer nada. Pues lo que tienes que hacer es subir antes de edad. ¡Au! ¿Cómo puedes subir? ¿Qué minuto es de partida? Tampoco era tanto, ¿no? Línea de tiempo, minuto 13. En fin. Y la idea era buena. La idea era buena, ¿no? O sea, si el tío se va a 2 TC, no va a sacar militar. Subimos nosotros rápido. Le atacamos la base rápido. Pero la ejecución ha fallado al final estrepitosamente. No sé. Aunque el rival ha metido la pata. O sea, entonces al final... El que menos se equivoca, gana. Alberto, bienvenidísimo. Ha ganado la apuesta, me alegra. ¿Cómo se llama la página?